En San Antonio se reunieron las listas provinciales y regionales de la concertación que ya entraron en carrera por las respectivas dirigencias del Colegio de Profesores. El próximo 8 de octubre se llevarán a cabo las elecciones nacionales, incluyéndolas de la cabeza central del Magisterio. Para potenciar la candidatura y evaluar las estrategias a seguir, se reunieron con los representantes de los partidos de la concertación de la comuna. El actual presidente regional del Colegio, Alfonso Godoy, va a la reelección y junto a su lista pretenden seguir apostando por la igualdad de la educación y lamentan el poco interés de los docentes más jóvenes por colegiarse. Esperan que finalmente este 8 de octubre haya un recambio en la Presidencia Nacional del Magisterio. Representamos la lista E y creemos que nuestra autonomía, nuestra independencia gremial y nuestro esfuerzo que se nota por muchos años va a dar fruto y nos va a dar el voto de los profesores de San Antonio con el propósito de que podamos salir de esta gran, grave crisis de gobernabilidad y de representatividad que el Colegio de Profesores tiene hoy día, producto de la mala gestión del directorio nacional. Hay un problema de fondo en la cual yo diría que la actual dirigencia es la que ha conducido muchas veces a que se vaya digregando el gremio en el sentido de captar, porque no hay una política de captación de nuevos asociados, pero también hay un alto volumen de profesores que se han ido jubilando y el gremio se ha ido empequeñeciendo. Nosotros somos críticos también con respecto a la conducción que actualmente tiene el Colegio de Profesores y de su gestión, por lo tanto no nos queda más que sumar fuerza y llamar a todos los profesores a votar por el cambio de la actual directiva. Las elecciones dentro del Colegio de Profesores que se realizan a lo largo de nuestro país se efectúan cada tres años y esta vez serán unos 70.000 los votantes en todo el magisterio. En nuestra provincia la lista de la concertación la encabeza la actual presidente Eliana Rojas, acompañada de Sandra Negrete, Viviana Aravena e Irma Berríos. Yo invito a toda la gente de los radicales, de corazón, que me apoyen en esta campaña. Vamos a tratar de, en esta lista de concertación, velar por abrir un Colegio de Profesores hacia la comunidad y tratar de que, de la estabilidad laboral de mis colegas, de los profesores, y partiendo por casa por los de la provincia, porque hay bastante problemas, sobre todo con los colegas que están a contrata. Llamo a todos los profesores, tanto activos como jubilados y a todos los que están colegiados, a concurrir a votar el viernes 8 de octubre. Llamo a todos los profesores, tanto activos como jubilan. Gracias.